¿Cómo inscribirse a Hermano 2023? Ya está habilitado el formulario para la nueva convocatoria de la próxima edición de Gran Hermano. El reality que cautivó a los argentinos los últimos cinco meses, con récords de rating. La noticia de que los interesados ya podían postularse fue anunciada por Santiago del Moro apenas un día antes de que Marcos Ginoxio se consagrara como ganador del certamen. También el conductor del programa visitó a los finalistas de la décima temporada de Gran Hermano el domingo 28 a horas de la gran final, y compartió con ellos su última cena. En ese contexto, reveló el contenido que había en la valija que el ex participante Walter Alfa Santiago había dejado en la casa tres semanas antes. Allí había un champañe, una caja de bombones y dos sobres que contenían dos anuncios. Por un lado, se reveló el premio para el hermanito que quedara en el tercer puesto. El cual se llevó Julieta Poggio, un viaje para dos personas a cualquier parte del mundo. En tanto, también se informó al público de la apertura de la convocatoria para los aspirantes a participar en la próxima edición del programa. Según informó Ángel de Brito este martes en LAM, el próximo Gran Hermano empezaría más cerca de fin de año. A diferencia de la última temporada que empezó en octubre del año pasado. El conductor incluso señaló en qué día arrancaría, el 4 de diciembre. Ya agregó, algunos quieren antes, octubre o noviembre, pero el 4 de diciembre sería la fecha. Los aspirantes que quieran anotarse para formar parte de Gran Hermano 2023 lo podrán hacer en la página web oficial del programa. El único requisito para inscribirte en la convocatoria para la 11 grados edición del reality es ser mayor de 18 años. Quienes quieran ingresar a la casa tendrán que completar un formulario con información personal que va desde datos básicos de la persona hasta preguntas más abiertas como Dentro de los campos a completar, hay algunos que son obligatorios y otros optativos. Entre los primeros, además de la información más básica, el aspirante debe contestar cuestiones como si sabe nadar. Si tiene alguna vinculación con un famoso y qué tipo de música escucha. Por otro lado, dentro de la página, hay un espacio para dejar el link al video de presentación. Que todos los que quieran ingresar a Gran Hermano deben grabar. Se trata de una pieza audiovisual clave para definir el ingreso de los participantes. Ya que les permite darse a conocer sin intermediarios. Según las directivas del programa. El video puede durar hasta 2 minutos y ser subido a YouTube. Cabe recordar que las diferentes instancias de casting pueden llevar a entrevistas presenciales. Pero estas no garantizan la participación final en la emisión. También hay un espacio para quienes sean seleccionados como suplentes para ingresar si otro participante renuncia. Es expulsado o si desde la producción se propone un cambio en la dinámica del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!